Se concede el uso de la palabra al senador Fernando Mayanz Cannaval. A favor del dictamen, senador. A favor del dictamen. Con la venia de la sala, con su permiso, ilustre presidente, compañeras y compañeros senadores, como bien saben, a principios del siglo XX, nuestro país reportaba como la principal causa de mortalidad diversos padecimientos infecciosos. Gracias a los adelantos tecnológicos en las ciencias médicas y a una mayor cultura en la higiene, como la difusión en campañas de prevención, vacunación y concientización entre la población, todas o casi todas las enfermedades transmisibles se controlaron, incluso varias se erradicaron, como el caso de la viruela, el sarampión endémico y la poliomielitis. Con ello, la esperanza de vida ha cambiado sustancialmente. En 1930 era de 34 años y para 2016 se alcanzan los 75 años de edad, según informes de la OCDE. De conformidad a la visión y estrategia mundial de inmunización de la Organización Mundial de la Salud, así como a la sección salud del UNICEF, la inmunización es una de las intervenciones de salud pública más costo eficaz de mayor éxito. En este sentido, un estudio reciente de la Universidad de Harvard muestra que las inmunizaciones producen beneficios económicos netos entre el 18 y el 30 por ciento, es decir, cuenta con un amplio reconocimiento de rentabilidad. La inmunización previene enfermedades, discapacidades, defunciones por enfermedades transmisibles mediante vacunación, tales como el cáncer cervical, la difteria, la hepatitis B, el sarampión, la tosferina, la neumonía, la poliomielitis, las enfermedades diarreicas por rotavirus, la rubiola, el tétano, la rabia. Y esperamos próximamente, próximamente, contar con una vacuna para el VIH SIDA, que al día de hoy, por más esfuerzos de los científicos de estos centros de investigación, pues no podemos al día de hoy contar con una vacuna porque el virus es un retrovirus y ahora, como dice la palabra, en lugar de ir del DNA al RNA mensajero, va del RNA al DNA y cambia de forma muta a cada ratito, pero esperamos que en los próximos cinco años podamos tener una vacuna ya para la hepatitis C. Por eso, y les quiero aclarar, este Senado de la República ha venido trabajando en la Comisión de Salud, primero, en la compra consolidada para abaratar los precios. Fíjense ustedes. Segundo, se acaba de aprobar el código bidimensional para evitar el robo hormiga que asciende a más de 11 mil millones de pesos en nuestro país. Una barbaridad. Y las compras consolidadas por el otro lado que nos dan 8 mil 900 millones de pesos de ahorro en promedio. Y si evitamos el robo hormiga, 11 mil millones le estamos sumando. Y el robo hormiga no es de un sector en especial, es de todo el sistema de salud mexicano. Y estamos en pláticas con la Secretaría de Salud para poder actualizar el catálogo del Seguro Popular que es data del año 2008. Si queremos combatir la corrupción que tanto se habla aquí, tenemos que tener un catálogo del Seguro Popular actualizado. Pero por el otro lado para cerrar el círculo señoras y señores compañeros y compañeras senadores para cerrar el círculo tenemos que aprobar la iniciativa de la innovación para que de los ahorros que existan de las compras consolidadas se vaya innovación si no no vamos a tener vacunas y menos de hepatitis C y cuando salga lo del VIH SIDA pues tampoco vamos a tener para comprar vacunas del SIDA y etcétera y como dicen aquí ¿sí? Los beneficios económicos con las vacunas que tenemos ahora son netos del 18 al 30% es decir cuenta con un amplio reconocimiento de su rentabilidad se estima que 2.5 millones de infantes mueren cada año por enfermedad prevenible por vacunas ¿qué es eso? ¿por qué no las tenemos a tiempo? o cuando se compran las vacunas que se le da a la enfermera que vaya a vacunar en una caja de nieve seca con dos pedazos de hielo y las vacunas deben de estar entre 2 y 6 grados centígrados cuando lleva ya dos horas en la calle caminando visitando las casas pues ya no hay hielo y ya no hay vacuna aunque se siga aplicando estas ámpulas pues ya no sirven porque ya el efecto de inmunizar pues no va a tener porque andan allá en la sierra en las comunidades en la ranchería y ya no hay hielo y no hay manera de conservar estas vacunas por eso hay que invertirle a esto es una inversión no es un gasto y por eso con esta iniciativa que está aquí en el senado que no se le ha dado vuelta de innovación estamos pidiendo que de las compras consolidadas que estamos hablando de casi 11 mil millones de pesos por lo menos el 50% o lo que ustedes decidan menos si quieren vamos a ponerla para que se compren medicinas y vacunas medicamentos innovadores si de por si tenemos las vacunas para la tuberculosis y investiguen ustedes cuánto tuberculosis no hay en todos lados todo el país que se viviría el doctor que fue quien inventó la vacuna se vuelve a morir de ver que aún el día de hoy tenemos tuberculosis en este país lamentable en serio lamentable que estemos pasando eso pero también sabemos que no es nada más la vacuna sino que hay que comer bien para no tener tuberculosis entonces con esta dictamen que les pido que nos apoye una de las cosas es consolidar la vacunación como un derecho la otra es otorgar a las vacunas el carácter de insumo de seguridad nacional estamos hablando de seguridad nacional no cualquier cosa fortalecer el papel conductor del consejo nacional de vacunación para garantizar la rectoría normativa del poder ejecutivo federal reforzar la operación continua de los programas incluyendo el establecimiento de mecanismos para la coordinación de compras en todas las instituciones de salud consolidar los mecanismos de análisis y toma de decisiones aquí hay que tomar decisiones compañeros para asegurar la oportuna incorporación de nuevas vacunas a los esquemas de inmunizaciones pero no son gratis hay que comprarlas ahí está ya la respuesta innovación compañeros la vacuna la iniciativa de innovación y por último y termino garantizar que año con año se cuente con los recursos etiquetados para la adquisición y aplicación de las vacunas incluidas en el esquema de vacunación de manera progresiva y reversible para satisfacer las coberturas necesarias ojalá y hayan entendido que hay que cerrar el círculo en el tema salud por su atención muchas gracias 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 gracias